Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha inscrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Esto debería estar prohibido. ¿Eh? Sinvergüenza. ¿Qué agotico está? ¿Cómo habrán quedado las manitas con la cámara? No lo sé. Bueno compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un día muy especial, hoy he acabado de hacer, entre comillas, la mudanza. Sé que muchos de vosotros estáis completamente perdidos porque no os enteráis por qué no queréis. ¿Qué pasa, póker? Me he mudado, voy a estar como tres meses en una nueva casa. Y para todos aquellos despistados, tenéis en la descripción de este vídeo Facebook. Todos los de Facebook saben exactamente dónde estoy y el por qué. Así que nada, te invito a que te pases por ahí, que todas las tardes hacemos directete. Por otro lado, y no menos importante, preparados para el nuevo seta. Mmm, 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 disculpame que me ría. De verdad, pero entre tú y yo, de verdad pensabas que os iba a enseñar el seta así después de toda la paliza que me he pegado de montarlo y que quede de puta madre. Y una po... Tal cual, un rap. Si queréis ver el nuevo seta, tenéis que reventar este vídeo a me gustas, pero escúchame como si os pagaran por hacerlo. Imagínatelo, a que lo haría, ¿eh? Yo también. Como estos días he estado fuera y un montón de gente súper indignada porque todavía no he hecho el sorteo de las hiperbestias. Lo tenéis en este vídeo. Pero, además de dar los ganadores que los tenéis en la descripción, vamos a cumplir el sueño de un suscriptor. ¡Dentro vídeo boys! ¡Po ya ha llegado! Sí, yo ya sé que muchos de vosotros me vais a decir, pero hipoker, ¿dónde está la estantería de fondo y ese eco que puedes hablar contigo mismo? Cállate. Por favor, cállate. Cállate ya. Ya lo sé, ya sé. ¡Eh! 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 ¡Alberto, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bro. ¡Vamos! O sea, sí, yo ya sé que se escucha... Uh, ¿quién me está hablando? Pero, ¿quién es el puto sinvergüenza? Vamos a ver. Como el otro día estuve haciendo la mudanza, obviamente no he tenido tiempo para subir vídeos, grabar ni editar, porque no tenía ningún ordenador a mi disposición. Lo que conllevó a que me dedicara bastante parte del día en leer comentarios de vídeos, pues, recientes de estos días. Y ha habido un comentario que me ha perturbado bastante y es a lo que venimos el día de hoy. Comentario del compañero AngelousPG. Miro para allá, no porque sea gilipollas, es que lo tengo ahí. Póker. Esta tarde en la siesta he soñado que te toca un cuchillo abriendo solo 10 cajas. Ábrelas, póker, por si las moscas. ¿Por si las moscas qué? ¿Te lo han llevado las moscas? ¿Eh? ¿Que a Páñez le va a caer un cuchillo? No creo que haya sido así. Pero bueno, yo me voy a fiar de ti. ¿Dónde está mi estantería de fondo? ¿Y por qué hay este eco? ¡Eco! Os acostumbraréis, os lo prometo, os acostumbraréis. Y muy importante. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues básicamente, mirad lo que tengo de fondo. Son un total de 10 cajas. Caja Prisma. No me he comprado de guantes porque él ha soñado que me caía un cuchillo. Así que nada, me la voy a jugar. Esto va por ti, Angelous. Vamos a ver la primera. Estoy en la nueva casa. ¿Te imaginas que esto...? Oye, que eco. ¡Eco! 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 Volumen. Quiero sentirlo en el pecho. ¿Te imaginas? Me vuelvo todo loco. ¡Angelous! A ver si sueñas que te caes por un barranco, cabrón. Porque por lo menos lo del cuchillo creo yo que no se va a cumplir. ¡Ojo la uj! Vamos ahí. Dolorosas. Como a mí me gustan. Bueno, vamos con la siguiente. Abrir contenedor. Llevamos tres. Ya tan rápido. Son 10 cajas. Vamos a hacer caso. Me podrías haber puesto la combinación, ¿eh, Angelous? ¡Hostia! ¡Escúchame! ¡Escúchame! También tengo una cosa. Lo estoy meditando yo ahora. Si me cae un cuchillo, ¿qué hago contigo? Te contrato el resto de mi vida para que me digas cuándo me va a caer. La 1-7. La 1-7 es la buena. 1-7. ¡Angelous! ¡Díselo, cerdo! Bueno, ha pasado una rusa por ahí. Todo azules. Todo azules. Todo azules. Te caerá un cuchillo de 100. ¡Qué cabrón, tío! De verdad. ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres, tío! Llevamos cuatro. Bueno, queda la oportunidad. Queda la oportunidad. Y de la oportunidad también se vive. ¡Vamos! Pasadamente a Ceris. Me vuelven a hablar con el WhatsApp. Oye, ¿qué pasa con el WhatsApp? Hijo, si lo tengo todo muteado. Es verdad que asco. ¡Muy buena, Angelous! Vamos con la siguiente. Quedan cinco. Llevamos la mitad. ¡Abrir contenedor! Me podrías haber puesto lo que te digo, la combinación. Por lo menos para saber que no es culpa mía y que has soñado erróneo. Seguro que no habías soñado que me tocaba una malicia. Así mola que te cagas, ¿no? Que otro abra cajas porque tú la has soñado. Es la polla, la verdad. ¡Cuchillo! ¡Uf! ¡Saga ni la coventuaba! Se ha quedado del culo de un macaco. ¡Qué asco de arma! Bueno, quedan tres. ¡Quedan tres! Hombre, aquí hace un poquito de calor, la verdad. ¡Ojo a coventuado! ¡Ojo en suelo! ¡Quedan dos! ¡Eh, compañero! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal si empiezas a soñar que te cae un rayo? ¿Eh, cabrón? No tiene pinta. No, no, no tiene pinta. Por si las moscas, ¿no? Vamos a ver si por las moscas. Última caja. ¡Susto! ¡Tres, dos, uno! ¡Disto, papi! ¡Disto, papi! ¡Disto, papi! Como veis, está bastante tocho. Y en la descripción de este vídeo os voy a poner mi link de tradeo porque muchísimos de vosotros me habéis dicho que os mola, que lo queréis, que no sé qué. Lo único que os digo es que me mandéis peticiones de intercambio. No se están listos de mandarme peticiones de intercambio de mi cuchillo por aire. No la voy a aceptar. Pero la mejor petición de intercambio de todas la aceptaré, lo grabaré y os lo enseñaré en un vídeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya he tenido bastante tiempo este cuchillo acero templado, que llevo bastantes días con él, así que ya sabéis que cuesta más del valor que pone en Steam porque es prácticamente entero azul. Esto es un 90% azul y cuesta pasta. Así que nada, chavales, yo lo dejo por aquí. Recordad que estamos en directo, como todos los días, en Facebook. Tenéis el link en la descripción. Y no menos importante, por supuesto, la intro de Skin Club, que igual encontráis tetas. Yo no las he encontrado todavía. Adiós.